El 23 de octubre no se reportan fallecidos por COVID-19 en Barranca Bermeja, lo que indica para la administración distrital que se va por buen camino en la lucha por contener la propagación a través de las campañas de concientización del uso de los elementos de bioseguridad y la implementación de las pruebas de rastreo y aislamiento selectivo sostenible PRAS. Además, la tasa de recuperación sigue creciendo, llegando al 84.4% de pacientes recuperados luego de registrar ayer 102 personas más que se recuperaron de la enfermedad. 75 personas fueron confirmadas como positivas, entre ellos 30 mujeres y 45 hombres.